Con motivo del Yenayer 2.972, el año nuevo a Masig, la Consejería de Cultura ha acogido un encuentro literario que ha contado con la presencia de la escritura Laila Carruts y en el que Mohamed Hamou ha intervenido como conductor entre la invitada y los asistentes. Esta tarde tenemos una tarde de letras, una tarde literaria, nos acompaña, está aquí a mi lado Leila Carruts, que es escritora, escritora de origen bereber, rifeño y hace ya muchos años que vive en Cataluña y nos va a hablar de parte de su literatura y concretamente de una novela que escribió, ahora lo va a decir ella en qué año, Leila, una novela que tiene unos años ya. La obra de Carruts se publicó en 2004 y ganó un premio literario. Con ella explica su viaje desde Nador hasta Barcelona, donde expone una nueva etapa en la que tiene que lidiar con diversas barreras culturales. Este es un ejemplo de esas voces femeninas de la literatura bereber. La voz femenina era muy necesaria, vamos a dialogar, yo al menos voy a hablar de mi experiencia personal, que ha supuesto para mí el hecho de poderme comunicar, de poder hablar en voz alta por primera vez mediante la literatura española y dar un punto de vista distinto al que estamos acostumbrados. Este martes la Consejería de Cultura vuelve a acoger un encuentro literario a las 6 de la tarde, Alma de Mujer, sobre la narración oral para adultos con Mohamed Hamou.